Reportaron ejecución del comandante Pesón del cártel del Golfo tras balaceras en Tamaulipas. En una jornada más de narcoguerra, vecinos de Camargo y Miguel Alemán registraron las ráfagas de fusiles entre supuestas fuerzas de los metros. Luego de una intensa jornada de enfrentamientos en Camargo y Miguel Alemán se ha reportado la ejecución del comandante Pesón, presunto cabecilla criminal del cártel del Golfo en la frontera de Tamaulipas. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado solo tuvo informes de detonaciones en la zona de La Ribereña debido a los llamados que pobladores realizaron a través de líneas de emergencia. Sin embargo, informes policiales no destacaron hallazgos de cadáveres. Sin embargo, vídeos difundidos de la balacera darían cuenta de una presunta pugna interna en los metros, célula del cártel del Golfo. En consecuencia, se ha reportado el asesinato de uno de los cabecillas que en semanas anteriores fue identificado como quien quería arrebatar la plaza a sus mandos. El Pesón destacó en 2019 al ejecutar a uno de los mismos miembros de la organización. El comandante Pesón o Metro 12 ya había destacado en reportes de julio de 2019 cuando se informó que había ejecutado al Gordo Sexy, supuesto contador que habría cometido una traición en contra del cártel del Golfo. Informes extraoficiales aseguran que la organización delictiva ahora pasó factura al otro verdugo. Imágenes compartidas en redes sociales incluso destacan que el cuerpo fue descuartizado y se indica un supuesto apoyo a los ciclones, célula de la misma facción que disputa la plaza fronteriza. Pero la Fiscalía de Tamaulipas no contaba con información al respecto del cadáver del comandante Pesón al ser consultada por este medio. La dependencia tampoco informó sobre personas ejecutadas tras los enfrentamientos de este 27 de septiembre reciente. Muchas personas grabaron desde sus autos las ráfagas. Incluso circuló un audio donde se ordenaba parar el ataque porque no se quería atentar contra toda la célula delictiva, sino contra un objetivo en particular. A inicios de este mes fue reportado el asesinato de Leno Vega, quien fue abatido por la disputa interna del cártel del Golfo. Según informes extraoficiales, el comandante Leno era originario de Guerrero y se desempeñaba como operador de César Morfín Morfín, el primito, líder de los metros. Versiones preliminares han señalado que el flaco Sierra y el pezón, integrantes de los metros, habrían intentado apoderarse de la ribereña, plaza del narco compuesta por diversos municipios de la llamada frontera chica de Tamaulipas. Ambos, se asegura, deseaban reemplazar al primito, quien estaría fuera de la entidad. Otro presunto miembro de la agrupación criminal, conocido como Sánchez, también formaría parte de las ejecuciones contra el cabecilla Morfín Morfín. Lo anterior se reforzó tras el abatimiento de Alfredo Hernández Campos, comandante Calamardo. De acuerdo con la Fiscalía de Tamaulipas, el cuerpo de este sujeto fue localizado el pasado 3 de septiembre en la brecha del Yonqui, municipio de Camargo. Tras estudios periciales se logró comprobar su identidad como quien el pasado 13 de julio fue rescatado de los separos de la Policía Ministerial en Reynosa por un comando de la facción de los metros a su mando. Según reportes policiales, Hernández Campos era jefe de Plaza de la Ribereña. Los informes señalan que el comandante Calamardo o M27 transitaba junto con un grupo de pistoleros que se enfrentaron contra otra fracción del cártel del Golfo, supuestamente bajo el mando del primito. Así se habría ejecutado la venganza por el asesinato del comandante Leno. La guerra interna del cártel del Golfo ha escalado desde el 19 de junio, cuando miembros de los escorpiones y ciclones incursionaron en colonias de Reynosa para asesinar a sangre fría a 15 personas inocentes. Supuestamente, este acto de narcoterrorismo fue con fines de alterar la estabilidad social o calentar la plaza de los metros. Edgar Valladares Hernández, el maestrín, uno de los que habría ordenado el multihomicidio como jefe de los ciclones, fue ejecutado el 26 de julio en represalia por la masacre de Reynosa. En aquel entonces, células del cártel del Golfo identificadas como SC-19 Grupo Scorpion, Primito Grupo Metros y Tampico Grupo Rojo, firmaron la paz mediante narcomantas, pero su promesa resultó en falsedades al ver la suma de asesinatos en la entidad.